¿Qué es el tema de Anabel Gómez? ¿Qué es el tema de Anabel Gómez? Se ha desvirtuado un poco por la figura de Anabel. Desde que empezaron los allanamientos, que fue tendencia nacional, noticia principal en los medios de comunicación y en específico en las redes sociales. Tanto Anabel como Franklin Mirabal, que mucha gente dice que no es prudente llamar el nombre de Franklin. Sin embargo, él está atado a Anabel por su boda y por la forma en que él lo manejó, que lo convirtió en un espectáculo público. Y Anabel, sin embargo, ha tomado una luz propia y se ha convertido en una figura de mucho peso mediático, por lo menos en las redes sociales. Y su presencia en este caso desvirtuó a nivel comunicacional todo el tema de los allanamientos. Se centró todo en Anabel, que si Anabel estaba involucrada, que si no estaba involucrada, que si era parte del emporio del narcotráfico o si era una víctima. Evidentemente ahora, al ella enviarla para su casa, estamos claros de que Anabel estuvo involucrada, pecó de inocente. Se dice que ella estaba con una persona de los imputados, de los extraditables, como pareja, una relación sentimental. Y que producto de esa relación personal que tiene ella, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, ella estaba en ese momento con esa persona, al momento de los allanamientos de la Fiscalía del Ministerio Público. Y por esta razón ella fue detenida, como es lógico, hasta yo que había estado ahí en una actividad con ese señor, me hubiesen llevado detenido para ser investigado. Y hoy, el día de hoy, viernes, ella fue puesta en libertad. Obviamente se va a seguir investigando la ligación que tenga ella con esta persona, pero esto tiene que llamarnos a capítulo a todos los ciudadanos dominicanos, en especial a los que están en los medios y a las mujeres que, de una forma o de otra, han exhibido o exhiben diariamente opulencias materiales producto de su sugar daddy, de su pareja, que le vaquea todo, como dicen coloquialmente, porque decía yo ayer, en el programa de ayer, que mi mamá me crió, y al igual que las madres de muchos dominicanos nos crió, de una forma muy especial y muy dominicana, que es que si yo llegaba a mi casa con un juguete nuevo, con un calzado nuevo, o con 50 pesos, 20 pesos que me dieran en mi juventud, que era un dinero que ella sabe que yo no lo conseguí, mi mamá me preguntaba, ¿y ese dinero de dónde tú lo sacaste? Ah, no, me lo regaló un tío. ¿Qué hace mi mamá inmediatamente? Vamos donde ese tío. Fulano, tú le regalaste a Mario esos 20 pesos. ¿Es verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba protegiendo en mi crianza, en la familia, de que yo no podía ostentar ningún, nada material o dinero que yo no haya obtenido de manera lícita, legal. Que aunque yo no lo haya robado, quien me lo dio debió obtenerlo de una manera, de una, eh, de manera lícita, o razonablemente lícita ante los ojos de mi mamá. Y eso no solamente fue una crianza, sino una enseñanza de vida. Porque yo no puedo pretender estar ligado a una persona que maneje mucho efectivo, y ese efectivo que maneja yo me beneficie, ¿verdad? Como coro de esa persona. Y pretender que mañana si esa persona es señalada, yo no voy a estar involucrado. Por lo menos como sospechoso, me van a investigar. Me van a investigar. Entonces, estas mujeres se dan la vida alegre, gozan muchísimo, van a villas caras, reciben regalos caros, vehículos caros, relojes caros, carteras caras, decía yo ayer. Y entonces, a la hora, al final, cuando son cuestionados, moralmente dicen, yo soy inocente, yo simplemente conocí a una persona. Entonces, moral, aunque legalmente no esté implicada, moralmente ya va a ser cuestionada. Y la gente no le va a creer el cuento de que ella era tan inocentona, aunque no practicara en el tema de lo que se le imputa a la persona, a los extraditados. ¿Me entiendes? O sea, ella tiene que ser un mea culpa de un error quizá inocente de involucrarse sentimentalmente con una persona que la vaqueaba heavy, ¿me entiendes? Aunque ya no esté involucrada en eso. Pero moralmente va a ser cuestionada ante la sociedad porque la gente, la sociedad, y más a ella que una figura pública, que trascendió muchísimo por el tema de Franklin, no le va a creer que ella estaba muy oscura en eso. Y por eso hoy, independientemente de que haya sido soltada, está siendo investigada por la procuradora. ¿Me entiendes? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, parecería que estamos, como estuviéramos en un loop de donde me quedé, por lo menos en mi caso, el viernes pasado, cuando vine al programa, porque hablábamos un poco de esa... de esa mecánica. Ella es una presentadora de televisión, tengo entendido también, ¿no? Ella es colega nuestra. Ella es colega nuestra, ¿no? Lo único que nosotros no tenemos los atributos de ella. Exactamente. Pero somos colegas. No somos colegas. Bueno, está bien, somos colegas. El punto es que hablaba de la figura de poder, de que hombres que tienen mucho dinero, desean... Recuerda, que tocamos, por lo menos tangencialmente, tocamos eso. Sí, me acuerdo, me acuerdo. De que hay gente que desea a esa persona que está, digamos, en el escrutinio público y que los hombres, generalmente, que tienen dinero y que tienen poder por ahí, por el dinero que tienen, pues la quieren, ¿no? La quieren para ellos. Entonces, como que está un poco ese tema con Diana Vell. Pero hay otro componente. Hablamos de la justicia, ¿no? De cómo el ministerio público, de alguna forma, está logrando cierto descrédito porque apresan a esta joven y aún teniendo responsabilidad por lo que tú decías, Mario, se valida porque la liberan. Y no fue por coerción. Libertad pura y simple. Así mismo, tienen que liberarla porque no tienen ningún tipo de prueba ahora mismo, por lo menos al momento que la pueda comprometer respecto a su pareja. Entonces, quizás el error de ella fue haber dicho públicamente que era copropietaria de ese dealer. No, pero que el dealer no ha sido... Yo creo que el dealer... Y el dealer no ha sido intervenido, ¿no? Sí, y no ha sido mencionado. Esos videos que salieron son viejos de que ella decía que era partícipe o copropietaria de un dealer. Sugiriendo de alguna forma un tipo de testaferrato. Pero yo voy a... Exacto. Yo voy a ser aquí impolíticamente correcto. Y vamos... Aunque yo creo que Mario sabe de lo que voy a hablar porque tanto Edwin Cruz como Mario Herrera manejan este código. Lo que pasa es que no sé por qué aquí de repente nadie quiere decirlo. Pero bueno, miren. Es casi imposible creer que ella no esté al tanto de... En el caso de la persona a la cual se alude ella está bien involucrada. Y que de hecho déjenme decirles el gran primer problema que se ha encontrado ella es decir no estoy o no estaba al tanto de las actividades de mi pareja sentimental. Porque necesariamente ella no tenía que hablar tan explícito. Porque ya ella con ese statement está revelando o está confirmando que es válida la presunción de acusación por la cual está detenida esa persona. No, porque es una forma de hablar, digo yo. No, 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 Mario. Mario. Tú me captaste eso. O sea, de cara a los intereses de él ella se ha creado un problema inmediato con él. Al decir yo no estaba al tanto de... Porque ese decir es la conducta de una persona ok, le estoy sacando el cuerpo. Pero le estoy sacando el cuerpo hundiéndote a ti. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir o revelar? Que yo sé que mucha gente lo sabe. Es difícil creer que tú no supieras eso hija mía porque en República Dominicana yo no sé si por una inversión de valores andar con un capo es un asunto de mérito. De cara a un tipo de mujer que está en ascenso socialmente una digamos trepadora como la novela aquella andar oye andar de la mano de un capo lejos de ser un asunto de escarnio y que la obligue a ella a andar con cuidado es todo lo contrario. La muchacha en cuestión la que se quiere exhibir su capo y quiere que todo el mundo sepa que es un capo. Mira yo te lo voy a poner más claro y yo sé que si tú vas a la Venezuela Mario si tú vas también yo comí mucho porque como por ahí en algunos restaurantes y tú ves Mario literalmente hablando entrar decenas de personas a algunos restaurantes ahí ok yo puedo ir yo me entiendo porque puedo estar a las 3 de la tarde o en la mañana comiendo ahí o sea o sea de esta parte nadie puede decir bueno a Neudi Santos andan algo malo ahora tú ves toda una cáfila de personas que no tienen decenas que no tienen perfil de empresarios que no tienen perfil de emprendedores y que están ahí dándose la gran vida un lunes a las 2 de la tarde eso es cotidianamente ilógico dentro del esquema de una persona que está con el cuchillo en la boca joseando en la calle un emprendedor no está a esas horas así como que nada no no porque esa es la hora en la que tú estás guardiando al empresario al cual tú quieres enganchar tú no estás tranquilamente en un restaurante y se cuentan por decenas que significa esto Mario que el tema de la buena vida sobre la base de la venta de sustancias ilícitas del narcotráfico ya es algo normal en República Dominicana y en esa misma línea la muchacha que sale con el cassette a la calle de josear su capo o su pelotero eso es algo eso es un trofeo no es un asunto de vergüenza y por último Mario por último ¿por qué hay una conexión directa entre pelotero y capo? fíjate en los perfiles que por más que tú veas el porque David Ortiz es un caso porque es muy evidente pero ese estilo de vida de David Ortiz esa juntiña que la gente le dice al mijo no ande con esa gente eso no es particular de él eso es normal en el ámbito de los peloteros pero ¿por qué razón? porque el capo el narcotraficante ha identificado al pelotero como una fuente de lavado entonces la conexión que hay entre pelotero y capo viene por esa vía por eso a esas muchachas en esa misma línea le da lo mismo el capo que el pelotero pero ¿por qué? porque hacen coro Mario porque viven en eso y en ese coro se rifan las mujeres si no yo te entiendo mira aquí inclusive se hizo viral un video de Luisín Luisín Jiménez el exdiputado el exdiputado comediante el polipacético el dubitativo pero él es talentoso no no es talentoso Luisín Jiménez es talentoso independientemente humorista talentoso para mí y tiene muchas luces porque él da muchos comentarios interesantes aunque está demasiado parcializado porque está en su gobierno ahora bien él dijo algo muy importante y es referente ese veneno vil el PRM el diputado del PRM entonces él dio un comentario interesante referente a lo que tú señalas a Neody que es la idiosincrasia del dominicano que es que él decía él decía que si un dominicano cualquiera tú por ejemplo Edwin mañana consigue un cargo electivo o un cargo público lo decretan y de una vez se le pegan 10 amigos para decir vamos a buscar los cuartos de una vez entonces ya estamos hablando de que a ese dominicano 10 amigos cercanos que lo quieren y lo adoran lo primero que le proponen es que se corrompa para buscar dinero porque si él no lo hace y no consigue dinero le sacan lo que es un parigüeyo es un palomo ¿por qué? porque aquí en la sociedad respetan más a un bandido delincuente narcotraficante o corrupto con cuarto que a una gente seria arranca eso es así y yo algo con lo que que no estoy no estoy de acuerdo Anel quizás lo puso como una suerte de especulación o no no lo dijo con certeza de que probablemente por una inversión de valores en esta sociedad yo no creo que sea una inversión yo creo que por diseño nuestra sociedad es así o sea nuestros paradigmas de respeto ¿quiénes son? Lilis un manigüero que tuvo algo meritorio que estuvo en las guerras de restauración sí pero luego se volvió manigüero Trujillo ¿qué hizo Trujillo? Trujillo también era un manigüero o sea lo que funciona aquí en República Dominicana es la manigua la vuelta el truco la gente que logra el dinero de esa forma como bien explicabas así que a mí no me sorprende lo más mínimo que esas mujeres se sientan atraídas por esos elementos de poder porque eso es histórico en República Dominicana sí pero lo técnico aquí y por eso señalaba lo que decía Luisín ahorita y lo que dice Neudi es no es que ellas estén yo no lo veo simplemente con el hecho de que ellas estén orientadas a eso es entendible una persona no hablo de de Anabella aunque estemos tomando el tema en general es un punto de partida exactamente un punto de partida que las mujeres en los barrios en los medios estén valorando eso eso está entendible porque es una forma de ascenso económico ahora bien lo lastimoso de esto y lo peligroso es que la sociedad ha cooptado eso como lo correcto como viable bueno si el tipo tiene su dinero independientemente de como lo haga lo importante es que tenga dinero por eso tú ves inclusive familias que apoyan que sus hijas tengan relaciones con este tipo de personas ¿por qué? porque van a tener un ascenso social económico ya me está gustando porque te está sincerizando o sea señores hay que hay que hay que decirlo tenemos una doble moral en la clase media porque criticamos al capo pero se da lo que Mario Herrera está señalando repite eso Mario si mira yo decía te decía que la sociedad ahora mismo la sociedad la sociedad ahora mismo está viendo como bueno y válido el hecho de que sus familias ya sea hijos o hijas con el hacienda social y económicamente independientemente de la actividad que se dedique aquí no hay sanción social para con las personas que son moralmente deplorables siempre siempre cuando eso le garantice su dinero si usted es narco es bueno porque produce dinero si usted es político corrupto es bueno porque produce dinero aquí lo que no le perdono a la sociedad es que usted es un político honesto porque tú es un arrancado si usted es un arrancado porque se metió a la política y no tiene villas porque a la gente le gusta disfrutar la villa si tú eres político Edwin yo como dominicano sin vergüenza lo que quiero es que tú robes porque si tú robas eres pana mío yo voy para tu villa un fin de semana tú me vas a invitar romo bueno tú me vas a regalar un tenis bueno tú me puedes poner una botella ahora si tú eres honesto y te metes a político entonces a mí no me conviene porque tú lo más que vas a poder hacer es conseguirme un empleo no ponerme una botella lo más que tú vas a hacer es ponerme un empleo con el sueldo mínimo ponerme a trabajar ponerme a trabajar ponerme a trabajar en vez de conseguirme una finquita de medio ambiente en una provincia de esta entonces la sociedad lamentablemente está sancionando sancionando socialmente a las personas honestas porque no consiguen dinero y van gangloriando a los delincuentes a los bandidos a los ladrones aquí tenemos un culto a la ignorancia y un culto al delito en la República Dominicana mira pero Mario no te vayas más lejos porque hay un accionar muy cotidiano que imagino que ha de estar cambiando que va en esa línea sin tener que tocar el oprobio sin tener que tocar las actividades ilícitas y es la maldición que incluso me tocó vivir a mí de por ejemplo el adolescente amante del estudio el adolescente amante del conocimiento que es repudiado y rechazado por el resto de la sociedad y muchos jóvenes amantes de la cultura que no supieron madurar ese rechazo terminaron convertidos en resentidos sociales en el caso nuestro lo que se dio fue un asunto de comprensión de la cultura dominicana en ese sentido y nos lo tomamos a chiste pero en la medida que tú valoras más a un pelotero que a una persona amante del conocimiento me refiero en este caso socialmente o incluso una fémina tú estás a un paso de llegar a eso que tú has descrito de la valoración que hay positiva del elemento que hace dinero fácil es el mismo camino Mario es que tú ahí difiero porque tú estás llevándome a un tramo donde el dinero según tú fácil de un pelotero que no lo es es equivalente al dinero fácil de un narcotraficante no es lo mismo porque estamos hablando de dos contextos moralmente distintos el tema del pelotero ese yo no lo critico por ejemplo las mujeres que ven su acceso social a través de una persona que tiene dinero y en vez de de casar embaucar o enamorar a un empresario que es más difícil que de su dinero porque una persona que trabaja por su dinero lo gata menos fácil que una persona que se lo gana de un montón más rápido se dice bueno yo más fácil embaucar a un pelotero que a un empresario tú me entiendes entonces esa muchacha que estaba buscando dar el braguetazo enamorar a un pelotero para tener un acceso social y económico para mí es menos de probable que una muchacha que esté buscando lo mismo pero a través de un narcotraficante porque porque la que está buscando el pelotero está pensando estratégicamente bueno yo me busco un esposo un novio que tenga dinero y que me saque de la olla de la pobreza pero está buscando un tipo que socialmente y moralmente es un héroe de verdad es una persona trabajadora que ha obtenido dinero de manera honrada y honesta no es lo mismo que hay una muchacha de esas que se meta con un narcotraficante que tú sabes que el dinero que está obteniendo se está ganando ese narcotraficante está sucio sucio por todos lados porque está está sucio porque está a costa de la salud de las personas de una sociedad está a costa esa costa de de la estabilidad de una familia entera cuando se involucra tanto como consumidor o como vendedor un joven de una familia y está sucio porque en el narcotráfico también hay otros delitos derivados del propio narco no solamente es la venta de sustancia prohibida las muertes que hay detrás de eso los asaltos que hay detrás de eso tú me entiendes los raptos las amenazas las torturas que hay detrás de eso estamos hablando de todo una un círculo vicioso que envuelve el narcotráfico que cuando tú ves tu ascenso social y económico a través de ese acto eso es repudiable pero un pelotero no una muchacha que se casa con un pelotero yo no le veo ningún o sea yo ahí yo no lo comparto porque para mí no es lo mismo que un narcotraficante no lo que pasa es que como en todos los oficios hay personas que se asocian a lo peor que lo ven así hay peloteros que hacen eso pero no todos son así estoy totalmente de acuerdo y hay referentes positivos históricos Juan Marichal por ejemplo tú entiendes Rico Carti gente que tuvieron comportamiento desde lo digo desde lo moral desde lo ético pues ejemplar y que tú no puedes señalar no claro porque supuestamente inclusive por sus manejos exactamente hay deportistas generalmente en este país peloteros que se ha rumorado ¿verdad? que lo utilizan para lavar dinero estamos hablando de que un pelotero cualquiera que esté firmado por 200 300 millones de dólares fácilmente te puede mover varios millones de dólares en el país sin que le vante sospechas claro porque un pelotero con cientos de millones de dólares ¿tú me entiendes? sí con mucho dinero entonces ya eso es otra cosa pero el hecho de que una fémina vea su ascenso social a través de ahí con un deportista que de gama alta que gana mucho dinero yo no lo veo tan deplorable como estas féminas que se meten con narcotraficantes eso es un ya es un tema ahí moral ahora bien para sintetizar mi análisis con eso yo lo que veo preocupante es no esas acciones ya sea por el lado positivo con peloteros o por el lado negativo con narcotraficante lo que yo veo de probable de esto es la poca el poco interés social que tiene el dominicano en rectificar y reivindicar a las personas honestas y honradas esto es una quimera la gente aquí con la honradez lo dice la boca hacia afuera pero en el accionar lo que quiere es garantizarse su ascenso económico a través de cualquier medio el fin es lo que importa que es el dinero entonces aquí ni siquiera socialmente sancionamos a los corruptos a los adrones a los narcos al revés los héroes de los muchachos en las calles de las chicas en los barrios los héroes son unos narcotraficantes porque son los que andan blimeados un lunes o dos de la tarde como dice el que anda bebiendo es un romo caro con un hotel caro y con una ropa dura y cara un lunes a las tres de la tarde no es el que estudia no es el que trabaja por sueldo mínimo es el que vende droga que anda así mira el 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 antiejemplo que tienen los funcionarios la mayoría de los funcionarios de la gente que ha amasado fortuna robando robando muchísimo tienen como antiejemplo para nunca llegar a lo que fue martínez lavandier un funcionario serio un hombre serio que manejó muchas posiciones de poder y terminó en un asilo sin nada ni nadie ningún familiar que pudiera auxiliar esto es donde ese es el ejemplo donde se cae el show mario herrera gabriel cordero edwin cruz quien les habla a neody santos el mismo de impolíticamente correcto hasta las 6 de la tarde tenemos más temas que tocar junto a todos ustedes justo después de esto un saludo y Gracias por ver el video.